La OPP dispone de unos fondos que fueron mejorados en su funcionamiento a partir de este presupuesto quinquenal, en el año 2015, en la ley de presupuesto, y que justamente están destinados a estos usos, es decir, a estudios de preinversión. Antes de realizar cualquier inversión es conveniente tener claro determinada cantidad de parámetros acerca de tener una visión previa y a ver si es posible realizar esa inversión de manera adecuada y que sea una inversión que genere rentabilidad económica y social, y a ello van destinados. Por lo tanto, ante la necesidad de saneamiento de la ciudad de Rocha, perdón, de La Paloma, en algunos de sus barrios, particularmente el barrio Parque, se ha solicitado y así vamos a recurrir a esos fondos en función del uso de este fondo FONADEP. Esto va a llevar alrededor de unos 180 días y se podrá tener después del estudio una serie de datos que van a implicar la toma de decisiones posteriores acerca de si la inversión se realiza o no se realiza. Y bueno, datos acerca de detalles técnicos, el alcance que podría tener y luego, en caso de que se realice, habrá que estudiar las posibilidades de financiamiento de la misma. ¿De cuánto es la inversión de estos estudios? De estos estudios estamos hablando de unos entre 50.000 y 100.000 dólares aproximadamente que se destinan a estos fines. ¿También se va a trabajar en el área de emprendedurismo, de gastronomía? Hay algunos comentarios al respecto. Sí, ahí hay varias cosas. Primero, estamos cerrando un programa, Rocha Emprende, que se realizó en el marco de los programas que tiene la OPP para desarrollo local, en este caso fomentando la asociatividad de los pequeños empresarios en diferentes áreas. Estuvimos presentándolo aquí en el Consejo de Ministros del año pasado. Son 9, Rocha dividió bien las actividades en 9 proyectos que han sido cumplidos todos con variabilidad importante de temas, como por ejemplo la realización del día D en Rocha, del Comercio Rochense, la capital, el 14 de octubre, de noviembre, con una serie de eventos que tuvieron su éxito aquí en la ciudad. Otro, por ejemplo, en Aguas Dulces, acerca de cartelería, el ingreso de Aguas Dulces y la generación de un app en web para tener congregado el turismo rochense, fuente importante de actividad en el departamento, para que no sea solo de verano, sino que también todo el año se pueda aprovechar. La posibilidad de certificación a través de Provides, de un par de organizaciones que trabajan con equinos para certificar esos caballos, para poder acceder a otras posibilidades de mercado, cosas en Lascano, cosas en Chuy, cosas en otros lugares del departamento, que han servido para fomentar la asociatividad de pequeños empresarios.